¿Por qué se les llama Zeta a los coches de Policía Nacional? ¿Qué tipo de trabajo realizan los agentes? ¿Cuántas comisarías hay en la provincia de León? ¿Cómo se neutraliza una bomba? Estas y otras cuestiones han aprendido este miércoles los más de 100 alumnos de los centros Padre Manjón, Luis Vives y San Nicolás de Bari, que han visitado la Comisaría Provincial de León en una jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración de la fiesta de su patrón, Los Ángeles Custodios, el 2 de octubre. Y a juzgar por el interés demostrado y por sus caras, más de un policía saldrá de esta visita que velará por la seguridad de los ciudadanos leoneses. Los chavales fueron recibidos en el patio de la comisaría por la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata, y el comisario jefe accidental, Abelardo Ramos. El cómo funcionan los equipos destinados a neutralizar una bomba o cualquier objeto sospechoso y el trabajo que desarrollan los perros policía encargados de detectar explosivos o drogas fueron los asuntos que más curiosidad despertaron entre los asistentes a la visita, una de las muchas programadas para estos días. Mata destacó el trabajo que los policías nacionales, junto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, realizan para garantizar que la ciudad de León y la provincia sean un lugar seguro para vivir. ¡Gracias!